Antena Noticias Todos nosotros estamos acá a 4200 metros sobre el nivel del mar, al costado del canal Uchuzuma, recibiendo en este caso y haciendo entrega de los terrenos para iniciar la construcción de las obras de techado al canal, como una medida adicional para mitigar cualquier percepción negativa sobre el trabajo minero que nosotros desarrollamos. El canal va a ser recubierto en 840 metros con losa de concreto, que son básicamente una pieza de rompecabezas que se puede armar y desarmar. Cada trecho, como indicaba el ingeniero, va a tener unos buzones por donde se va a poder inspeccionar y limpiar el canal, o sea que en ese aspecto no va a haber ningún inconveniente. En el tema del alambrado, es un tema básicamente aguas arriba de los 840 metros techados hasta la frontera, se va a colocar una malla para impedir que caigan animales, que es uno de los temas que tiene este canal. Lo que quiero hacer en adelante es darles la tranquilidad porque el proyecto ha sido concebido con bloques de cimentación que van a ser prefabricadas, piezas prefabricadas, o sea, básicamente los trabajos se van a desarrollar en Tacna, en Tacna realizamos la construcción de los bloques y aquí solamente sería la cobertura, o sea, usando grúas tapamos, de tal forma de que no vamos a desarrollar ningún trabajo dentro de lo que es el cauce o el lecho del canal. La tranquilidad es para ellos. Esta obra es sumamente importante, va a tener su culminación en el mes de diciembre, yo creo que acá todos los que tenemos que ver en este tema estamos aquí presentes y vamos a coadyuvar para que esto se haga lo más pronto posible y en la mejor de las condiciones. Estamos entregando el terreno para que empiece con el trabajo, así como se anunció en Tacna este trabajo de estar culminándose aproximadamente el 11 de diciembre, días más o días menos, hemos hecho trabajado creo que hasta la fibra del convenio y de la fibra del convenio a la fecha también ha habido trabajos que se han realizado en Lima conjuntamente con el proyecto especial Tacna para pedir la autorización a Lana para que nos permita hacer este trabajo. Antena Noticias